Laura Casabella ya dejó claro en los totales de su presentación con Mario que la relación que él mantiene con la madre de su hijo no le gusta nada. Es más, ha sido motivo de discusiones entre ellos, porque para Laura parecen más una pareja de las explicaciones que se llegan a pedir. En algún momento Laura hablaría de nuevo de ella, y así ha sido. Laura en el último programa recalca que en comparación a tentadoras, la ex es muy simple, y la ex contesta. La contestación de la ex se recoge en el perfil de la cuernis, donde se ha liado parda. Si ser simples es no llevar ocho viales de botox y ácido en la cara, ni ninguna operación estética, sí, soy muy simple. En las relaciones hay cosas más importantes que el físico, normal que la mayoría de relaciones no dura ni un mes. Soltaba la ex el tremendo zasca contra Laura Casabella. Laura se defendía diciendo que todo está sacado de contexto, pero bueno, que dijo lo que dijo, está ahí, y que la ex se lo ha tomado mal, también. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.